Un trabalenguas, que se va a hacer un trabalenguas. Ella, 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 ella. Mira, tengo por aquí dos taquillas, gracias a Casino Metro. Dos taquillas, que me haga un trabalenguas. Debe que me haga un trabalenguas. Mi amiga, venga para acá. Un trabalenguas. Tengo dos taquillas para ver a Rubén Blades. Si usted me dice este trabalenguas, sin respirar, se lleva las dos taquillas. Mira, este tipo y facilito. ¿Está bien? ¿Está lista? Sin respirar. Sí, ¿qué? Sí. El pejuelo. Ahí viene el pejuelo. Rápido, el pejuelo. Ahí viene el pejuelo. Ahí está la rubia con el pejuelo. Dale, nena, que primero es saltón. Dale. Ok. Ahora sí. El primero sin respirar. Si lo dices sin respirar, te lleva las taquillas para Rubén Blades. ¿Está lista? Sí. Tres, dos, uno. También tuvo un tubo. El tubo que tuvo se le rompió. Y para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar el tubo igual al tubo que tuvo. ¡Se lo llevó! ¡Se llevó la taquilla! ¡Se lo llevó! ¡Se lo hizo! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó la taquilla! ¡Eso es! ¡Eso es! Un regalo para mí. Esto es un regalito. No, dame, dame un beso, dame un beso. Gracias. Esto es para mí. Un flan. Esto es un flan de qué. Me encantan los flan de queso. Me encantan los flan de queso. Tatín, aguántame el flan aquí. ¿Qué tú tienes ahí para mí, Tatín? Espérame, hijo, espérate, que esto hay que pegártelo aquí. ¡Ojo, pinta! Tatín. Tengo dos taquillas más, dos taquillas más, dos taquillas más. Mi amor, voy contigo. Voy por aquí. Mi amor, esto no es un trabalengua. Esto te da una pregunta. ¿En dónde se encuentra el Castillo Serrayés? ¿En qué pueblo de Puerto Rico se encuentra el Castillo Serrayés? Y eso es correcto. Te va para Rubén Blades. Gracias, mi amor. Ahora sí, nos vamos con... Oye, esto está bueno. Está bueno ahí. Vámonos con la chancleta por 1.600 dólares. Vamos con la primera. Jacqueline. Jacqueline, si tú logras que la chancleta venga por aquí. Sígueme, Feli. Mira, va por aquí. Y caiga la chancleta. Y se quede de la chancleta. Te vas a llevar 1.600 dólares. ¿Estás lista, Jacqueline? ¿Cuál tú quieres? ¿Esta, mi amor? Ok, echa la mesa para acá. Jacqueline, 1.600 dólares. ¿Estás listo? En 3, 2, 1. Dale, Jacqueline. ¡Ay! ¡Cuidado! Próxima. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Por ahí, mi amor? Jessica. Jessica, por ahí va. Ahí está. Dale, dale. ¡No! Va usted, señora, va usted. Y después va tú, mi amor. Ok. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Virginia. Espérate. Mi amor, dale un requisito a ella. Mi amor, ven acá. Tú eres, tú eres, yo te vi el otro día que yo no estaba. Tú te ganaste una compra. Sí. ¿Te ganaste la compra? Te ganaste. Te la llevaste. ¿Qué hiciste con la compra? Ah, pues le ayudé a una familia también que no podía, no tenía. ¿La regalaste? No, parte, regalé, regalé. Eso, ven para acá, mi amor, ven. Vente por aquí, vente por aquí rapidito, vente. Porque yo te vi el otro día y yo dije, mira qué bueno, se llevó la compra. Pero me dice ella que la regaló. Ven acá. Tú regalaste parte de la compra a alguien que lo necesitaba. Mira, pues, ¿cuál es tu nombre? Felicita. Mira, coge tu chancleta aquí, vente. Ella regaló la compra que se ganó el otro día. Y ahora va a jugar en la chancleta. Tienes que llegar a la chancleta y si tú logras que la chancleta caiga ahí, mi amor, como yo te vi el otro día que te llevaste la compra y ya me contaron que tú regalaste la compra para alguien que le hacía falta, yo te voy a dar una oportunidad que tire en la chancleta y si cae ahí te llevaste 1.600 dólares. ¿Estás lista? ¡Gloria a Dios! ¿Estás lista? ¿De qué pueblo tú eres? De Bayamón. De Bayamón. Ahí, ahí. A la una. Ahí. A la una. A las dos. ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó a 1.600 dólares! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡1.600 dólares! ¡1.600 dólares! ¡1.600 dólares! ¡Se lo llevó mi amiga! ¿Viste qué bueno es papá Dios con la gente buena? ¡Dios lo bendiga! ¡Nos vemos por ahí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias!